En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para amar y agradecer, bendecir, y ahora estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para amar y agradecer, bendecir, y ahora estamos aquí, Señor, Dios mío de amor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, esté con cada uno de ustedes. En el silencio, con humildad, misericordia y arrepentimiento, debemos perdonar a Dios por nuestros pecados. Amén. 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 perdonas a todo el que confía en tu misericordia, oh Señor de piedad de nosotros, oh Señor de piedad de nosotros, el Señor que es bueno y rico en misericordia, perdona nuestros pecados, salen nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna diciendo, amén. Por ellos, colocamos todas y cada una de sus intenciones, oramos por el alma de Mercedes, fallecida del día de hoy. Señor y Dios nuestro, te pedimos que nos revistas con las virtudes del corazón de tu hijo y nos enciendas con su amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos participar de la redención eterna, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos, y nos tomamos asiento para alimentarnos desde la Palabra de Dios. La Palabra de Dios Lectura 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 de la Carta del Apóstol Santiago Lectura de la Carta del Apóstol que saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna manera, que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Palabra de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, hermano mía, que todo mi ser bendito a tu santo nombre. Bendice al Señor, hermano mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y salva todas tus creencias. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Siempre es la luz, tú y el Señor que esté con ustedes, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria y bendición. Jesús fue a la región de Bodea y al otro lado de Coquitán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús a algunos mariseos y para ponerlo a prueba a quien plantearon esta cuestión, el Rígido al hombre de divorciarse de su mujer. Él le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ellos. Entonces Jesús le respondió, si Moisés le dio esta prescripción, puede venir a la adresa del corazón de ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios hizo varón y mujer. Por eso el hombre le dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha omitido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre eso. Es decir, el que se divorce de su mujer y se casa con otra, comete de usted otra a aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete a la mujer. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 La misma vida humana nos ha enseñado que la persona que juzga a otra es aquella persona que no se conoce a sí mismo. Por eso Jesús lo ha dicho y que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si hay algo que a veces nos cuesta en nuestra vida cristiana es aquel pecado de la murmuración que muchas veces nos lleva a indisponernos con los demás y a alegrar de los demás. Ya Jesús nos ha dejado esa hermosa corrección fraterna, que aunque es muy difícil, uno la valora, porque sabemos que la verdad muchas veces duele. Pero cuando esa verdad no la dicen con amor, con caridad, para que tú mejores y crezcas en tu vida espiritual, uno la agradece. Por eso antes de juzgar, siempre mirar la caridad y la misericordia de saber acompañar, corregir, para que aquella persona salga de ese error, de ese pecado. Y finalmente hoy Jesús nos recuerda. ¿Qué es lo que hoy al mundo de hoy le cuesta entender y comprender? ¿Qué es lo que al mundo le cuesta entender y comprender? Que las cosas de Dios son para siempre. Y vemos que el Señor recuerda lo desde siempre. Parón y mujer se unen en una sola carne, en un solo corazón. Y por eso ante la gran crisis del matrimonio nos enfrentamos ante la gran crisis del amor. Y por eso tenemos que darnos cuenta que el sacramento matrimonial es una realidad viva. Y al ser una realidad viva, hay que saberla alimentar. Y cómo la alimentamos? Con la oración, con los detalles, con el respeto. De alguna manera también el Señor nos recuerda que uno de los principales enemigos en la vida matrimonial es muchas veces la dureza del corazón, el egoísmo. A veces hoy vemos cuando uno mira qué hacía que nuestros padres, abuelos y tatarabuelos duraran hasta que la muerte nos separe. Hoy vemos a una pareja matrimonial que al primer problema entonces sale con el salvavidas, o sale con la sucursal, o salta del barco. ¿Cuál es la actitud mía cuando hay un problema, cuando hay una dificultad? La debemos de alguna manera afrontar desde la fe. Y vemos que también el Señor recuerda que lo único que Dios permite es una relación ilícita, o sea, una unión libre, una unión en el matrimonio civil, que para los bautizados el único matrimonio es el matrimonio sacramental. Hoy vemos cómo ideologías, leyes, normas, legislan al favor de uniones que no están dentro del plan de Dios ni dentro de la misma naturaleza. ¿Y cómo estas corrientes han avanzado? Pues con una palabra que está muy fuerte. Ah, es que me están discriminando, es que me discriminan. Y por eso cuando usted decida defender el matrimonio, decida defender la vida, los valores, los principios, entonces serás perseguido. Y por eso el Señor Jesús nos recuerda esa realidad. Hoy vemos cuántos hombres y mujeres acuden en busca de un consejo, ya sea en el sacramento de la confesión o en la vida normal. A veces la mujer o el hombre se afigen diciendo, Padre, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Padre, es que él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa. Y si uno es sincero con uno mismo, uno se da cuenta que la gran realidad para que se termine un matrimonio, no da, lo analizamos, lo analizamos en el Evangelio de las bodas de Canar. Recuerda de ese Evangelio cuando se dice, no tienen vino. ¿Qué significa no tener vino? Que esos esposos tendrán que atravesar momentos difíciles, económicos, personales, seres, enfermedades, pero por un lado no tenían todo, porque en aquel matrimonio en que estaba presente, Jesús y la Santísima Virgen María. ¿Cuántas veces, cuando son lobos, no se dejan aconsejar del sacerdote? Pero una vez que se casan, al primer problema entonces quieren terminar lo que el Señor ha bendecido, la parte indisoluble, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso es muy importante como mamás, como abuelas, como familia, saber aconsejar hoy a nuestros jóvenes, antes de tomar esa decisión, darla, meditarla. Porque no nos casamos para ser felices, nos casamos para complementarnos y así llevar ese plan de Dios. Que el Señor pues hoy bendiga cada matrimonio y fortalezca tantos hogares hoy divididos, separados, a Jesús, sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración, oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por el aumento de las vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, alianzado permanente, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, nos oramos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos y por todos los que confían en nuestras oraciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, nos oramos. Oramos por la paz en el mundo, por todo lo que sucede en Ucrania, también por el impacto de la migración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, nos oramos. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por el alma de Mercedes y a de todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, nos oramos. Y en el silencio pidamos oración en este viernes al Sagrado Corazón de Jesús. Por todo lo que hay en sus vidas, que se haga la voluntad de Dios, por la intercesión de San José diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, roguemos al Padre, al Hijo y 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 al Hijo. Oramos por el somos. Nunca ya terminas la cruz la intención, buscar la justicia y la paz. Sabemos que vendrá, sabemos que estará, ardiendo a los nombres de su paz. Sabemos que vendrá, sabemos que estará, ardiendo a los nombres de su paz. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único. Le pedimos unidos a él, podamos ofrecerle un homenaje digno de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la iglesia, para que atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría la fuente de la salvación. Por eso unidos a los coros de los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo es el Señor, oh Santo en la salvación, bendito es el que quiere, el nombre del Señor. Santo, oh Santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor unidos a mi Dios, Señor unidos a mi Dios, Señor unidos a mi Dios. Del mismo modo, a acabada la cena, tomó el pan y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el carne de mi sangre, sangre y alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor, 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 Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, de él, Señor, Jesús, muestra. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de frileza extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Oscar, y todos los pastores que vivían en tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los caminos de tu misericordia, admíntelos a contemplar la luz de tu rostro. Le den misericordia en todos nosotros, y así fue María la Virgen, la Madre de Dios, con San José, su esposo, San Lorenzo, Nuestra Señora, y en todos los santos, en intercesión, confiamos en el cielo y en el cielo. Por el cielo y en el cielo. Por Cristo, por Dios, y me bien, a ti Dios Padre y me potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre del Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros un reino a la sed de voluntad en la tierra como en el cielo dará hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos oferen no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor que queden con la paz a nuestros niños para que ayúdanos por siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu vida es el reino tu vida es el poder de tu reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo ni paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de trinecia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los signos que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanece con todos ustedes con la alegría nos damos ese abrazo espiritual con los siglos de los siglos y los siglos de los siglos el pecado del mundo de la tierra y de los siglos del que vayamos solo cordero de Dios que brinda el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 vanos 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 la paz este es el cordero de Dios que brinda el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena que sobra la paz y la paz y la paz que sobra la paz y 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 la paz ofrecemos yo quisiera señor recibirte con aquella pureza y humildad con aquella pureza y humildad con la que te recibió vuestra santísima madre con el espíritu y fervor de los santos que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén y humildad y humildad por la vida eterna Jesús pasó de nuestras vidas Es el Señor, nuestro hermano ganó Cambia nuestras vidas con tu fuerza Guardaos con siempre en tu presencia Tú eres verdad, tú eres ganar Jesús está entre los ojos Él dijo hoy, Jesús pido a todos dar Jesús pasó de nuestras vidas Rompe las cadenas que hagan Llevados de gracia en tu palabra Tú eres verdad, gracias Señor Jesús está entre los ojos Él vivió y su Espíritu nos da Jesús pasó de nuestra vida Es el Señor, nuestro hermano de amor Damos gracias a Dios por esta Eucaristía Damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad Y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida Al Señor Jesús le decimos Por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús Oremos Después de celebrar el sacramento de tu amor Te suplicamos humildemente, Señor Que configurados con Cristo en la tierra Merezcamos participar de su gloria en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Y con su espíritu Con nuestro párroco damos una bendición Que el Señor esté con todos ustedes Y con ustedes Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes y sus familias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podemos caer en la paz y la alegría del Señor Emos, gracias a Dios Que tengan todos un buen fin de semana en el Señor Y nos despedimos cantando Igualmente Tú eres madre Estás aquí Me acompañas y brindas con amor Tú eres madre Estás aquí Y desnudas con tu amor 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 Ave María San José ¿Qué? Un beso, un beso, un beso, un beso.